Siete de la tarde, ocho minutos. ¡Nos vamos! ¿A esta hora qué vamos a hacer? Atención. Ay, Dios. ¿En serio querés hacer una? ¿Adivinen? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos a hacer adivinen quién lo dijo para irnos? ¿Quién es? 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 Al ciento uno nueve mensajes de texto. De grande me convertí en influencer sin tener que mostrar el Tuges. ¿Quién lo dijo? Juan Carlos de Chile Hola Juan Carlos De los calzoncillos cortos Está bien, Juan Carlos Hola Juan Carlos Vete, agarrá el bolso Ponte la campera Prende el Ferrari Y andate ¿Y me voy? ¿La tenés clara? ¿Lo tenés? Bueno, te la repito y nos vamos No precisa repetirla No importa, la repito para que quede prolijo ¿Vamos? De grande Me convertí en influencer Sin tener que mostrar El... ¡Tú ves! ¡Mira Bonino! ¡No! ¡No! ¿Qué haces, pajarito? Federico Santiago Valverde Lipeta ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Buenas tardes Buenas Señor licenciado Bueno... ¡Ay! De grande me convertí en influencer Sin tener que mostrar el Tujes ¡Jurámelo, jurámelo! ¡Jurámelo, jurámelo! Los judíos lo juramos Tenés razón ¡Hala, pucha! Tenés razón, prometemos ¡Ésta es la colectividad! Prometemos Sí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Foto! ¿Quién lo dijo? ¡Hola, Peti! ¡Hola! ¿Quién sos? Gastón, Peti, Gastón Gastón, por favor Dale a la Divine Porque si no No nos vamos a... Agarrá todo Agarrá todo Sabe en mano Sí Y el último que apague la luz Bien ¿Estás listo? Pero siempre Bueno Te repito De grande Me convertí en influencer Sin tener que mostrar el Tujes ¿Quién lo dijo? María Julia Muñoz Mira ¡No! ¡Ah, no! ¡Pegan el palo! ¡Ay, va! Podría haber sido ¡Ay, va! Estuvo cerca ¡No, no! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ay, va! Ojo Que bailando arriba de una mesa A las cuatro de la mañana ¡Ay, va! No sé ¡Ay, va! ¿Quién lo dijo? Que lo dijo y nos vamos ¿Cómo? Que lo dijo y nos vamos ¿Cómo? Nos vamos y te lo dijo Para 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 que no te entiendes Para Para que no entiendo nada Para Acomodate, acomodate Sí Bueno Vamos, Riva Pará, pará ¿La tenés? ¿La tenés? ¿Seguro? ¿La tengo? ¿Seguro? Pero sí que la tengo Bueno, pará Yo te voy a repetir Yo me pongo la campera Me pongo el gorro Me voy, eh Y agarrá la vida del avión No, el avión es el helicóptero Ah, está el helicóptero El avión El avión lo vendí Se lo vendía un iraní Está bien, ahí Está bien Te viste bien, ahí Eso compra en cualquier cosa Escuchá Tengo el helicóptero Que ya vino al helipuerto de Magnolio Lo siento, lo siento Lo siento pistonear Pistonear Está pistoneando Está pistoneando Te lo repito y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos fuimos Va de nuevo Ay De grande Me convertí en influencer Sin mostrar el Tujes ¿Quién lo dijo? La estupenda de Moria Kazan ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿Qué tiene que hacer Moria acá? Ahí va Ahí va ¿Qué tiene que hacer Moria acá? ¡Ah! ¡Oh! ¿Quién es? Ahí va Ahí va ¿Nos vamos? La tengo, Pepe ¿Nos vamos? No me mientan Porque me dicen Me dicen La tengo, la tengo Esa es posta, esa es posta ¿Cómo? Esa es posta ¿Esposta, esposta? Es posta, esposta Jorgen habla ¿Cómo? Jorgen Jorgen ¿Cómo estás, Jorgen? ¿Cómo dices? ¿Todo bien, Jorgen? Bien, bien La tengo Bien ¿Querés que la señora te grite Jorgen? Sí, vale Jorgen Jorgen ¿Quién habla? ¿Cómo? ¿Quién habla? Me presenta Natalia Jorjito ¿Qué pasa con Natalia, che? Bueno Natalia está en el liceo Está en el liceo Ah, bueno ¿Me decís en el liceo? Es la abuela que está hablando Es la abuela Ah, pa' ¿Quién habla? ¿Quién habla? Jorgen 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 La gente está muy bien Está todo tomado La culpa El país no avanza por culpa nuestra O sea, entretenemos a la gente cuatro horas No laburan, no estudian No laburan, pero bueno Jorgen Jorgen, va de nuevo De grande me convertí en influencer Sin mostrar el tuje ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Deysi Turné Deysi Turné ¿Te acordás que salió en una foto desnuda bajo la ducha? ¿Te acordás? Pará, pará ¿Vos sabés quién publicó? ¿Quién hizo masiva esa foto? No, no recuerdo Es una de las cosas que más me pone orgulloso del programa ¡No! Pará, pará, pará ¿Sabías, Jorge? Sí Este, la descubrimos nosotros, la foto En el Facebook No fue Photoshop ni nada, ¿no? Esa fue propuesta, ¿no? Me odia, me odia, me odia Me odia Dice que le estropee la vida al mostrar la foto Ella sube una foto en bola Duchándose en la ducha Y yo le estropeo la vida porque le hago masiva ¡Qué asco! Dios mío Bueno ¿Quién era? ¿Dijiste? Deysi Turné ¡No! Vamos, ¿no? Ahí va ¿Nos vamos? Ahí va No Nos vamos a quedar hasta las ocho Ahí va Ahí va ¿Quién lo dijo? Bueno, ponete el gorro ese que traes con orejas y todo La bufanda Pará, pará Pensé que ibas a decir la bufanda La buzarda, pero no ¡Pambién! No, pará Hoy me traje un gorro diferente Si no ¿Tecido o con pompón? No, no No uso con pompón ¡Ah! Hoy me traje un gorro normal Lindo Colorido ¿Ah, sí? ¿De tipo peruano? No, no, no Dije colorido, pero no En realidad no es colorido ¡Dale, hermano! ¡Movete! Tenés Instagram Bueno, pero tengo ¿Vos me seguís a mí? Vamos al grano valor Sí ¿En serio me seguís? Arroba Petitrativu Pero si vos me seguís Yo me saco Termino el programa Y me saco una foto con el gorro Para que vea qué gorro traje Dale ¿Está bien? Dale ¿Está bien? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿O no? Sí, es hora Es hora, eso Mirá, tengo el helicóptero dando vuelta Sí, se enfría la comida ¿Cómo? Se enfría la cena Pará ¿Vos qué hiciste para comer? Milanesa con arroz Milanga Milanga con arroz Y sopita ¿Cómo? Sopita Sopi ¿Quién decía? So, 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 pita So, so, pita ¿Quién decía? No sé quién es El hermano de Mafalda Ay, tienes razón La milanesa, pelotón Callada Sí, sí, sí Porque a Mafalda no le gustaba la sopa Sopa Me tengo que ir, por favor Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Quién lo dijo? Buenas tardes, Peti ¿Cómo? 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 Ay, Dios Buenas tardes, Peti Me la sé todita ¿Quién abrió la jaula? ¿Cómo? ¿Quién? Tengo el gallo Rodríguez Acá, al lado mío ¿Cómo? Tengo el gallito Rodríguez ¿El gallo Rodríguez? La gente está muy loca Matale Es, es, es Hay que hacerlo al horno ¿Estás pronto para... ¿La tenés o no? Vamos al grano, valor ¿Sabés quién me la sopló? Bueno, no sé si quiero saber Intimidades, pero... No, me la sopló Dejame en paz Bueno, escuchá Te la repito El tuche de Dejame en paz Me sopló ¿Te la repito y nos vamos? Me la sé todita Vamos arriba Dejame en paz ¡Ese! 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 ¡El culiao! ¡El culiao! Aló, la gente está... ¡Hala, puta! De grande me convertí en influencer Sin mostrar el Tujes ¿Quién lo dijo? O, tu que es grande La señora Bianchi ¿Graciela? Gracielita ¡No! ¡No, no, no, no! Me tengo que ir ¿Esto no iba a durar dos minutos? Dale, pibe, que no tenemos todo el día ¡Dale, hermano, movete! ¿Pero qué hago ahora? ¡Ahí va! ¿Nos vamos? ¡Ahí va! ¿Quién lo dijo? Agarrá la llave, prender el auto, apagar las luces Todo Mirá, escuchá quién vino a buscarme Sí, sí, Pequi Ya, andá Apagá la luz ¿Apagá qué? Apagá la luz nomás Y apagá todo Ya te vas a grabar Bueno Termina el programa Me saco una foto con el gorro que traje Sí Vale, vale De grande me convertí en influencer Sin mostrar el tuje ¿Quién lo dijo? Janina La Torre ¡Vá, no, no! ¡Vá, no, no! ¡Vá, no, no! ¡Ay! Costó, ¿eh? Ojo que Bianchi podía haber sido Daisy Turrene también Abigail, no sé, María Julia Muñoz me parece que es la sellada ¿Dónde está María Julia Muñoz? ¿De qué labura? ¿Baila en boliches? ¿Arriba de las mesas? ¡Uh! ¡Hasta mañana! ¡Buen fin de semana para todos! ¡Buen fin de semana es martes! Me voy a sacar una foto Ahora la subo al Instagram La subo al Instagram Para la industria y la oficina Encuentre la solución